Música Música En los carnavales me alegaré Con las galas de la Ferrari Tardes no letras para mi querer Provincer pentinas a mi amor Quedar destinado de febrú Me goza bailando con el amor El amor en la alma de corazón Que vive en el alma con pasión Me andaré de no negocio Para la bamba, para la tierra de fe Me andaré de no negocio Para la bamba, para la tierra de fe Para la bamba, para la bamba, para la bamba Para la bamba, para la bamba Música En los carnavales me alegaré Con las galas de la Ferrari Tardes no letras para mi querer Por ser pentinas a mi amor Tardes no letras para la bamba, para la bamba, para la bamba Para la bamba, para la bamba, para la bamba, para la bamba Tardes no letras para la bamba, para la bamba, para la bamba Cantaré en pleno de emoción Ahorro no letras para la bamba, para la bamba, para la bamba, para la bamba Tu emoción